Bienvenido al canal de los Jelly Beans El día de hoy vamos a hacer el Ramen Challenge El Ramen Challenge y este, el video es patrocinado Solamente nada más que por los Huggers Nos dieron esta canastita para probar estas sopitas Que son según extra picantes, vamos a ver si es cierto No creo, ¿verdad? Pero si les gustaría ver esta clase de challenges Tenemos aquí varias cosas Entonces, para que se suscriban Gracias y que cae a comenzar el video, ¿no? Y ya estamos de regreso Ya tenemos las sopitas Esta huele rica ¿Qué? Esta huele rica Vamos a ver si es cierto Este, dice dos veces spicy Vamos a ver si es cierto El es más picante que el mío ¿Qué? El tuyo pica más también ¿Por qué a mí me tocó esta? Porque ese tiene dos veces sangre No es tan picante Oh, mi dedo, parece sangre Ok Este es el chile, me imagino, ¿no? Sí Sí, yo creo que sí Aquí tengo mi vaso grita Y no sé si chuparme el dedo ¿Y una? Ah, y si tienes uno, por favor No sé qué hacer No sé qué hacer Este, la verdad que se ve muy, muy picosa, ¿eh? Entonces vamos a poner 10 minutos en el timer Tenemos que acabarnos la sopa antes de 10 minutos Ponte el timer Este Aquí corren los 10 minutos Ya hay quien gana ¿Podemos tomar agua? Sí ¿Ya no? No, ya el último Este, veremos Sin agua Vamos a hacerlo más Rápido No Vamos a intentar comernos la sopa Sin agua fría, sin nada frío Ok Ok Este, pues, ¿comienza el timer? Ya No, pues ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, pero sí Ok ¿Otra vez? Tres, dos, uno Dale Uno A ver No way Ay, no manches Ay, no manches Yo pensé que iba a estar muy picosa, ¿eh? Sí está picosa Ay, no mames Disculpa No, man No way Así fica Bastante ¿Quieres agua? Yo tengo que ganar Este video ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? No agua Ay, no manches Wow Ay, me está dando hipo Normalmente Yo no puedo Comer nada picoso Nada picoso ¿No quieres agua? Tengo que ganar el video Tengo que ganar el challenge ¿Sabes qué? No aguanto Ocupo agua Traeme agua, traeme agua La tienes El agua es jelly bean ¿Está spicy? Sí Wow De 1.1 al 10 ¿Qué tanto picoso está? No pica mucho No manches Esta ¿Quieres probar esta? Esta no pica La probarás al último ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Yo pensé que era una tapicosa Pero no aguanto Mis labios No sé No sé si pueda Pero no te pica Como el momento Te pica ya después ¿Verdad? Sí, la garganta Ay, me salió un pedacito ¿Cuándo estoy comiendo yo? Eso Eso, miren Nos faltan 6 minutos ¿6 minutos? Sí Ay, te los juro que Man ¿Estás a por vencida? No ¿Cuánto tienes por vencida? Por vencido No, güey ¿Todavía? ¿Te vas a acabar? ¿Te? Ya vas a ganar ¿Estás a por vencida? ¿No? ¿No te pica? No Ay Ah, ya no puedo ¿Quieres un favor? No Ya no puedo No doy por vencido No doy por vencido Yo doy Otra agua Mía Siento que tengo que vomitar ¿Esto es bien? ¿Esto es bien? Ay, no Siete, prueba este pedacito Miren, les voy a dar un pedacito Para que prueben No, no aguanto No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto más ¿Qué? ¿La hecha? No La hecha me cae mal No, no, no 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 me puedes mojar No No Toma 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 Tíramela Es mía Ok Repito otra vez Este es el recto final del video Muchas gracias a los powders por este video Este parece que me tengo que ir a la ola boca Allá afuera con la manguera Porque no va todo junto Te vas a tirar los ojos Muchas gracias por el video de hoy ¡Ya, baby! ¡Venga, muchachoso, te lo juro!